Esta campaña especifica los medios y recursos que la Administración Central tiene en la provincia al tiempo que actualiza los dispositivos y procedimientos de actuación ante nevadas y otras situaciones meteorológicas extremas, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y minimizar sus posibles efectos negativos. Para ello se aunan en un mismo documento tanto los medios materiales y humanos como sobre todo los procedimientos a seguir en estas circunstancias, implicando a aquellos organismos de la Administración Central con responsabilidad en la materia, la demarcación de carreteras, la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil, bajo la coordinación de la subdelegación del Gobierno. En Ourense habrá 20 máquinas quitanieves funcionando y 5.294 toneladas de sal, además de 100.000 litros de salmuera.